Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Fingir es representar o hacer creer algo que no es verdad, con palabras, gestos o acciones. Indudablemente que no nos agrada que otros nos finjan, ya sea en el amor o en cualquier ayuda que nos dan. ¿Pero qué hay de ti, querido amigo? ¿Eres de aquellos que anda fingiendo? ¿Eres de aquellos que anda haciendo creer? ¿Eres de aquellos que con tus palabras, gestos o acciones está viviendo una vida falsa o de fingimiento? Pues si es así mi hermano, te invito para que seas lo contrario, para que seas transparente, para que seas real. Porque Dios no es un Dios que nos finge. Él tampoco quiere que vivamos fingiendo. Y esto lo aprendemos, ya que el tema de hoy es acerca del fingimiento o el fingir, ya que en el libro de Josué, capítulo 9, está la historia de los Gabaonitas. Una ciudad, la cual sintiendo tanto miedo, creyendo que Josué y su ejército los iban a destruir, se le acercaron pidiéndole ayuda a los israelitas, como si fueran personas que vienen de un largo camino, con las camisas, con las ropas, con las blusas, con los vestidos desbaratados, con sacos viejos sobre sus hombros, con cueros viejos de vinos rotos y remendados. Y le hicieron creer al pueblo de Israel que venían de lejas tierras. Y cuando ellos descubrieron la verdad, luego de haber hecho alianza con los de Gabaón, descubrieron que le habían hablado mentira y estaban fingiendo. Los Gabaonitas eran un pueblo más de los pueblos pecadores de los alrededores. Oh, hermano querido, pero hay un texto que me llama la atención en cuanto a por qué Josué y el pueblo se equivocó con los de Gabaón. Y es lo que dice el verso 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Gabaón. ¿Sabes tú por qué hay tanta gente que nos engaña y no descubrimos que nos están fingiendo? Porque no consultamos a Dios y nos casamos, hacemos compromisos, hacemos amistades con gente que no nos conviene. Mi hermano, en este mundo tan falso, la clave está en el texto 14 de este capítulo. En este mundo, consulta a Dios, y así aquel que viene fingiendo, Dios te dará el discernimiento necesario para entender quién es quién. Como los de Gabaón, algunos vendrán para contigo vincular, cuando realmente te quieren engañar. Que Dios nos mantenga con los ojos abiertos. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga.